La vida va bien? Ya va Gilles ¿Dónde está hoy? ¿Ustedes es 71? ¡Shhh! ¡Shh! ¡Shh! Tío Daniele ¡Mueve ligera cabrón! ¡No llega a 100 en el límite! ¡No! 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 Perdona Willy Es que va es muy rápido ¡Vamos! ¡Vamos Willy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigo! ¡Sigo en el agua! ¡Sigo en el agua! ¡Vamos Willy! ¡Vamos Willy! ¡Sigo! ¡Sigo! ¡Que no se los vayan! ¡Vamos! ¡Vamos Willy! ¡Vamos Willy! ¡Vamos Willy! ¡Vamos! Vamos los dos ¡Vamos los dos! ¡En el agua! ¡En el agua! Vámonos las huesas, ahí caen, ahí caen Bien Guille, bien Ahí caen En 510 paladas y a su pala Ahí, ahí Guille, ahí Ahí caen, ahí caen Mañola, vámonos, vámonos Un poquito más Guille ¿Quién coge una embarcación española? No, sí española Vamos a soltar española Sí, es una copa primavera Vámonos bien, bien el agua Ahora, ahora Otra, otra Vámonos, ahí estamos, vámonos Hostia, van al mismo ritmo, ahora es quien tire más Ahora es quien tire más Vámonos, eso es, eso es Sigo dándole, sigo oyéndome, eso es Vámonos desde la prueba, Javi Vámonos desde la prueba Yo por poco me lo como Sigo, sigo, sigo Vámonos, Guille Subida, Guille Vámonos, de ritmo Ahora Vámonos, Willy de ritmo Javi, Javi, Javi Javi, Javi Javi, vámonos Eso es, Rimbos, Willy, Rimbos Humille ya Humille ya Humille Eso es, eso es Eso es, sigo, sigo Vámonos, vámonos Humille, humille Niña, niña, niña Que es ahí, es del mini dive Sigo, sigo Vámonos, vámonos Ataca, Willy, ataca Disfruta Disfruta, Guille Disfruta, Guille Ese Ese Disfrútalo Disfrútalo Coño Bien, niña, bien Olé Olé Ah, no, no ¿Qué? ¿Cómo a quedar cená? Eh, el mini dive ¿Cómo a quedar cená? ¿Cómo a quedar cená?